¡Vamos a empezar a ponerle sabor al sabor, al estilo y a la manera única del miguelor! ¡Vamos a comenzar a bailar por parte y conducto del Orgullo de Nueva York! ¡El Orgullo de Ustedes! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahora! ¡México! ¡Un águila devorando una serpiente! ¡Orgullo! ¡Que llevo en mi mente! ¡Sen estrellas del éxito! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gol! ¡Boli Castillo! ¡Príncipe! ¡Foyeca pelea! ¡Sombra! ¡Yu! ¡México! ¡Es eterno! ¡Alperte! ¡Loco Barrera! ¡Envidio Bravo! ¡Sli! ¡Inquieta! ¡Marquitos! ¡Ley! ¡Ja, Niza! ¡Lizy! ¡Gimerdi! ¡JK! ¡Shine! ¡Joy! 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 La princesa María, todas las estrellas del éxito Dale, dale Miguel hoy, y que venga, y que venga el sabor Escúchalo, llévalo, bailando Marcos, en vivo, en vivo Y llegó, el mero, mero, el infamoso Morales Marcos, en vivo, en la nueva gira Que comience a grabar la cámara Dale, Miguel hoy, que la Virgen Morena le vea Y que el Señor Todopoderoso siga dando vida Para que en muchos años seamos sus seguidores de por vida La Virgen Morena le vea Y que el Señor Todopoderoso se lleve Con eso te dio la tarea de creer Tu sonido, con la voz de Rona Llegaron, toda la PML Toda la 203 El 18, Zamora y Cusa Billionito Es el Águila Y el Papi Toda la 52, 3, por Moner y Ló La nueva era Goza En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Como las reinas y las cantarles Y buenas como ella La goza Famosa Michelle En Nueva York con sonido, magia Con el sabor de Finlandia Evelin Chiquita, Calabria Y Chambique, Chambique Esa mamacita A Wendy Uno, pero Uno Si la está sonando Y el Chibone La está bailando El sabor ¿Cómo se? Tú me sigues El inalcanzable Alvin Toda la sangre Son ideas Nueva era Es nada Lobo Percho Feri Miguelón Angelito Parno Quintana Chino Reyes Hugo Bancos Ese pocito Seguita Las redes Anita Dos Polimia Y Shufi La fondosa Yenny Cadena Toda la doble S con Máser Máser Cuando me lo cuento Sabor El melón Échale Y toda Y toda La nueva La nueva Era Sonido Máser Solo venimos Por una sola razón A mandar A mis amigos Chino Toda la organización Inquieta Inquieta En el estilo Cañamera Que tiene Junior Conido Venos Conido Rayo Láser Para Wendy Quintana Esa Rosita Peque Chaparrita De la nueva De la nueva Rivera Vámonos Que faltan Nueva Era Vámonos Inquieto Vámonos Inquietos 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 Muchos Muchos dicen Ser reyes Ya llegó la cundula Pero no están en el trono Nosotros tenemos la corona Le duela quien le duela Bautizada Con el sabor Como los reyes El maldito imperio Choquito Calabanda De la buena De la buena Choquito Calabanda De la buena De la buena De la buena Mi catana El terco Y la nueva Juanito Es el loco Barrera Lipsy Estrada Todas las estrellas Del éxito Con el Miguelón Sonido Máser De Miguel Sánchez Pagasito Cheche La famosísima Buena Chama 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 Y 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 Solesito Tlaxcalino La Bella Corona Cuisco De Mayor Vale No somos Muchos Una multitud Menos Una potencia Somos organización Que se sigue Con tu creatividad Y experiencia El sonido Más De que tocan Chido Como los Chama 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 Sonido Pelusa Sonido Ganoso Toda la chica Sócica Tarta Cariño Chica Irma Esa Nena Atraviesa Desmadros Smiley Diana Amador Toda la Penusomanía No venimos No se hace Propaganda Mucho Menos Promoción Porque somos La mejor Organización Y Para los Maniac José No es Mayor Oye DJ Ese gato Pija Chicha Ángel Blu Niño Ángel Ese J 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 Sánchez casi lo olvido Del sonido máster que toca el chido La cumbia, la cumbia, la cumbia Ya llegó la cumbia, la cumbia A Dios le pido perdón a la virgencita en su bendición Aquí sonido máster Un saludo para nuestra organización Toda, toda Toda la sangre sonidera El lobo, Miguelón y Mancito Marcos Flores El pecho, el pecho, el pecho, el pecho Humo, nata, chita, patita Las redes, Kelly, el palo Y cartán de mesmoques El y la del cadena, su pequeña Michelle Lo dice en chino Looking Nueva York ¡Sale! ¡Con la A! ¡Empieza! ¡Con la A! ¡O! ¡A determinar! Estrellas del éxito siempre vamos a arrimar Una nueva era ¡Venga! ¡Y nos la van a ver sin nada! ¡Manda 10 años! ¡Reyes de Martín y Imperio! ¡Sol! ¡Yutti Castillo! Príncipe Elena Ortiz Todas las estrellas del éxito que nos...